Ahora que lo pienso, no sé qué sucedió Siempre hemos sido amigos, ¿qué fue lo que cambió? De un inocente beso, nació por ti el amor Me enamoré de tu sonrisa y tu forma de mirar Y cuando tú me llamas y me cuentas de él Te escucho como siempre, así doliéndome Pero algo está creciendo aquí en mi corazón La gran necesidad de hacerte mía Y es que tú y yo, somos el uno para el otro Si tú no estás, yo ya no puedo respirar Y es que no ves que tú eres para mí Lo he leído en tu mirada Y está escrito así aquí en mi corazón Estás en tu derecho Lo mismo siento yo Difícil sentimiento El juego del amor Y tengo mucho miedo Pero no puedo más Tendré que exigirle Verdad al corazón Y es que tú y yo, somos el uno para el otro Si tú no estás, yo ya no puedo respirar Si tú no estás, yo ya no puedo respirar Es que no ves que tú eres para mí Lo he leído en tu mirada Y está escrito así Aquí en mi corazón 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 Gracias.